Bienvenidos a WowGuía.com para conocer mejor a tu mascota. ¿Los perros sueñan? Si eres dueño de un perro, seguramente te has preguntado si tu compañero de cuatro patas sueña cuando lo ves moverse, hacer sonidos o incluso ladrar mientras duerme. Sí, los perros sueñan, al igual que los humanos, los perros experimentan diferentes etapas del sueño. En este artículo, exploraremos cómo y por qué los perros sueñan, qué significan estos sueños y qué información relevante deben conocer los dueños sobre el descanso de sus mascotas. ¿Cómo funciona el sueño en los perros? Los perros, al igual que los humanos, atraviesan diferentes fases del sueño. El sueño en los perros se divide en dos fases principales, el sueño de ondas lentas, SWS, y el sueño de movimiento ocular rápido, REM. Es durante esta última fase, el sueño REM, cuando los perros sueñan. Esta fase se caracteriza por una actividad cerebral intensa, similar a la que se observa en los humanos mientras sueñan. Durante el sueño REM, los perros pueden mover sus patas, emitir gruñidos o ladridos suaves, e incluso mover los ojos bajo los párpados cerrados, un signo claro de que están experimentando sueños. Los cachorros y los perros jóvenes suelen pasar más tiempo en la fase REM, ya que están aprendiendo y procesando mucha información nueva cada día. ¿Qué sueñan los perros? Aunque no podemos preguntarles a los perros exactamente qué sueñan, los científicos creen que sus sueños están relacionados con las actividades que realizan durante el día. Esto significa que tu perro podría estar soñando con correr en el parque, perseguir una pelota, interactuar contigo o incluso con comer su comida favorita. Dado que los sueños suelen ser una manera de procesar las experiencias diarias, es probable que los perros revisen mentalmente sus actividades, tal como lo hacemos los humanos. Si tu perro ha tenido un día activo jugando o entrenando, es probable que esos eventos se reflejen en sus sueños. Es común observar a un perro que está soñando hacer ciertos movimientos. Algunas de las señales más evidentes de que tu perro está soñando incluyen Movimiento de las patas. Tu perro puede mover las patas como si estuviera corriendo o persiguiendo algo. Gruñidos, ladridos o gemidos. Durante los sueños, los perros pueden emitir sonidos suaves, como si estuvieran interactuando con algo en su sueño. Respiración irregular. La respiración de tu perro puede volverse más rápida o agitada durante la fase REM. Movimiento ocular rápido. Los ojos de tu perro pueden moverse bajo sus párpados cerrados, lo que indica que está en la fase REM. ¿Por qué sueñan los perros? El acto de soñar tiene varias funciones importantes para los perros, al igual que para los humanos. A continuación, exploramos algunas de las razones por las que los perros sueñan. Los sueños ayudan a los perros a procesar sus experiencias diarias. Durante el día, los perros aprenden cosas nuevas, interactúan con su entorno y viven situaciones que su cerebro necesita procesar y consolidar. El sueño REM juega un papel crucial en este proceso, ya que permite que su cerebro organice y almacene estos recuerdos. Al igual que los humanos, los perros pueden practicar comportamientos en sus sueños. Si has estado entrenando a tu perro para aprender nuevas habilidades, es posible que durante sus sueños practique lo aprendido, lo que podría ayudarlo a consolidar esos comportamientos. Los sueños también juegan un papel importante en el bienestar emocional de los perros. A través de los sueños, los perros pueden procesar emociones como la alegría, el miedo o la ansiedad. Si tu perro ha tenido un día estresante o emocionante, es probable que esos eventos se reflejen en sus sueños, ayudándole a equilibrar sus emociones. ¿Deberías despertar a tu perro si está soñando? Una pregunta común entre los dueños de perros es si deben despertar a su mascota mientras está soñando, especialmente si parece estar teniendo una pesadilla. En general, no es necesario despertar a un perro que está soñando, ya que los sueños son una parte natural y saludable del ciclo de sueño. Si observas que tu perro parece angustiado mientras duerme, como si estuviera teniendo una pesadilla, lo mejor es dejarlo descansar. Despertarlo de forma abrupta podría sobresaltarlo y hacer que se sienta desorientado. Si decides despertarlo, hazlo lentamente, llamando su nombre o acariciándolo de manera suave. ¿Factores que afectan el sueño en los perros? Número 1. Edad. Los perros más jóvenes, especialmente los cachorros, suelen pasar más tiempo en la fase REM y, por lo tanto, sueñan más. A medida que los perros se envejecen, pasan menos tiempo en esta fase, lo que podría reducir la frecuencia e intensidad de sus sueños. Número 2. Tamaño de la raza. El tamaño del perro también puede influir en su ciclo de sueño. Los estudios sugieren que los perros más grandes tienden a tener ciclos REM más largos que los perros más pequeños. Sin embargo, las razas pequeñas pueden tener más ciclos REM durante la noche. Número 3. Actividad física. Los perros que tienen un día activo y lleno de estímulos físicos y mentales, tienden a dormir más profundamente y soñar más. Asegurarte de que tu perro reciba suficiente ejercicio y estimulación mental durante el día contribuirá a un sueño reparador. ¿Cómo garantizar un buen sueño para tu perro? Dado que el sueño es esencial para la salud física y mental de tu perro, es importante asegurarte de que tenga un ambiente adecuado para dormir. Aquí algunos consejos para garantizar que tu perro descanse bien. Número 1. Cama cómoda. Proporciona a tu perro una cama suave y acogedora donde pueda dormir cómodamente. Número 2. Ambiente tranquilo. Asegúrate de que el área donde duerme tu perro sea tranquila y libre de ruidos fuertes o distracciones. Número 3. Rutina de sueño. Establece una rutina de sueño consistente para tu perro, con horarios regulares de descanso y actividad. Número 4. Ejercicio diario. Asegúrate de que tu perro haga suficiente ejercicio durante el día para que pueda quemar su energía y dormir profundamente por la noche. En resumen. Sí, los perros sueñan y el proceso de soñar es una parte importante de su ciclo de sueño y bienestar general. A través de los sueños, los perros procesan sus experiencias diarias, refuerzan comportamientos y equilibran sus emociones. Como dueño de un perro, es importante proporcionar un ambiente de descanso adecuado para asegurar que tu mascota tenga un sueño reparador y saludable. Nota, la información proporcionada en este artículo es de carácter general y no sustituye el asesoramiento de un veterinario o profesional de la salud canina. Siempre consulta con un experto para las necesidades específicas de tu perro. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1.25 ¿Quieres saber más información de nuestros amigos los perros? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias, nos vemos pronto.